En días pasados nosotros dijimos aquí que había un par de dinosaurios, un par de figuras ahí digamos de mucha ascendencia del entorno de Leonel Fernández que estaban asusando a Omar Fernández junto con dirigentes jóvenes para que se lanzara como aspirante a la candidatura presidencial en la fuerza del pueblo. Y bueno, las cosas ya han salido a la luz y están muy claras. Ayer hablando en el gobierno de la mañana, teniendo una discusión con el compañero de partido Rubén Maldonado, el ingeniero Félix Bautista, senador perenne de la provincia de San Juan de la Maguana, pues dijo cuál es su caballo. El caballo es Omar Fernández. Entonces él de inmediato tuvo su discusión con Rubén Maldonado que apoya, está cerrado a banda con Leonel Fernández. Y bueno, ahí vimos a Félix Bautista que se revela como ese principal, digamos, promotor de las aspiraciones de Omar Fernández en la fuerza del pueblo. Y su defensa fue muy vehemente. Él dijo que ya que Leonel tiene que darle paso y que ese muchacho tiene que desarrollarse y que inclusive ven Omar una reencarnación de Leonel Fernández del año 1996. O sea, que para él es claro y hasta lo ve como un liderazgo natural y una sucesión que debe darse. No, no di que después que Leonel Fernández, en caso hipotético, logre el poder en 2028. Es ya, es ya que tiene que hacerlo. Lo que está por verse es si Félix Bautista ha de alguna manera decidido quemar las naves dentro de la fuerza del pueblo y anteponerse ante los designios de Leonel Fernández. O si de alguna manera este Félix Bautista, que fue declarado por el mismo Leonel hace varios años como su hijo putativo, sí mismo, mi hijo putativo, pues de alguna manera se ha entendido con Leonel para que él vaya creando, lo haya encomendado, le haya encomendado la misión de promover a Omar Fernández de modo que se creen fuentes interesantes, no solamente de poder, una opción de poder sana para que no se vea una fuerza del pueblo como algo, como un feudo, sino que hasta dentro de la opinión, la matriz de opinión, esto cree, pueda crear algún tipo de tendencias. Leonel Fernández fue profesor en comunicación y es un excelente comunicador. Tuvo alumnos como Marino Zapete, tuvo alumnos como Altagracia Salazar. Él sabe muy bien de este tipo de cosas que estoy hablando. Así que yo no descartaría absolutamente nada, porque con toda la molestia, alguna molestia que pueda tener Félix Bautista, me cuesta creer que él rompa de esa manera con Leonel Fernández y le arme ese problema y se constituye a él en un caballo de Troya. Cuando sabemos su trayectoria, ese hombre le dijo a Danilo Medina, cuando se elbucenó en los huevos de chela a todo el mundo en esa primaria de 2019, le dijo a Danilo, mire, presidente, usted sabe que yo me voy, ¿verdad? Dice él, sí, pero gana la senaduría con el PLD. Se lo dijo, y se lo dijo en su cara. Eso no invento. Eso pasó, de verdad. Entonces, yo no dudo que haya una urdimbre ahí con Leonel Fernández. Bueno, esto, la verdad que la realidad supera la ficción. Es increíble. Hay que decir que Félix Bautista es la figura, una de las figuras más influyentes en la fuerza del pueblo y aparte de eso es la figura ganadora que puede exhibir esa organización. La figura que pasó el maremoto, el terremoto, todo lo que pasó con el PLD aquella vez. El hombre es el ganador, es el único, el último sobreviviente de esa debacle. También hay que decir que Félix Bautista es un gran actor. Es un gran actor. Recuerda ese match entre Félix Bautista y ese otro gran actor, Francisque Domínguez Brito, en esa película. ¿Tú crees que él es mejor actor que Domínguez Brito? Porque yo creo que el pique que tenía Félix Bautista es genuino. Porque él sabe lo que le estaban haciendo. Bueno. Él fue el chivo expiatorio, man. Sí, pero yo no me creo. Es que yo, tú lo ves ahí dando esas declaraciones en la Z, fue que lo dio, en la Z, no, 1 de la mañana. Sí, 1 de la mañana. Dándose declaraciones así. O sea, él está desafiando a Leonor Fernández, a la clara. Y es lo que tú dices. Bueno, aquí o pasa, o es todo un teatro, o ya este señor quemó nave, o sea. Sí. Pero quemó nave de esa forma. Aupando al hijo de Leonor Fernández. Hay algo que no cuadra. A mí tampoco me cuadra. Va quemó nave y aupando al hijo de Leonor Fernández. O sea, yo me voy por la tesis que tú tienes. Esto es un montaje, esto es un show. Esto es sencillamente para que la Fuerza del Pueblo tenga allá dos personajes aglutinando electores. Por un lado, Leonor Fernández, que sacó un 30%. Eso es que está claro. Y Omar Fernández, que han identificado cierto fenómeno de Leonor Fernández en el sentido de que es un político que atrae a no partidarios. Entonces, desde ahora, tú limitas ya a que el candidato es Leonor Fernández y que este muchacho, Omar, tiene que esperar hasta el 32. Pues sería eso, perder ese electorado indeciso, ese electorado que se ha visto traicionado por el propio Leonor Fernández, que lo ve como más de lo mismo, ¿no? Sería como desperdiciar eso. Algo que se puso en prueba ahora por toda la cantidad de votos que sacó Omar Fernández, de personas que solamente salieron a votar. No votaron ni siquiera presidenciales, votaron por Omar. O algunos dividieron el voto entre, bueno, Abinader y Omar. Yo lo veo como una estrategia para aprovechar eso. Entonces, cuando se va acercando ya al 28, la fuerza de Pueblo mantiene abierta esa esperanza de que Omar es posible candidato, para luego entonces, en el momento decisivo, Omar decir, no es tiempo todavía. Y pasarle todo ese electorado ganado a su padre. Es eso. Es eso. Por eso te digo, o sea, veo una gran actuación, porque incluso Pele Bautista dijo, creo que fue ahí mismo dijo, haciendo una anécdota y extrapolándolo a lo que está pasando, según él, con Omar Fernández. Cuando él dice, yo cuando empecé mis recorridos con el doctor Leonel Fernández, al principio de los 90, había un fenómeno que era espontáneo. La gente, cada vez que veía a Leonel Fernández, se le acercaban y le decían, usted es el hombre, usted es el próximo. Y que dos años después, pues, Leonel Fernández fue presidente de la República. Y él transpola eso a lo que, según él, está pasando con Omar Fernández, que cuando Omar Fernández sale a la calle, la gente le dice exactamente lo mismo. Usted es el hombre, usted es el próximo. Y que eso, tienen que aprovecharlo. Sí. Pero, a menos que no ponga su renuncia mañana, Pele Bautista, yo no le creo eso. Omar y Leonel fueron vistos recientemente en un acto público compartiendo muy afablemente. ¿Comar? Omar y su padre. Ajá. Fueron vistos compartiendo muy afablemente. Y, de hecho, en las fotos que se pudieron, ¿verdad? Que se dieron y las imágenes que se tomaron, pues, ya se estaba dando esa lectura de que se veía a un Leonel como, como, de alguna manera, pasando la antorcha. Se veía compartiendo. Entonces, tiene sentido que se arme toda esta narrativa y que llegue a este punto en el que vemos a un Félix Bautista hablando de la forma en que lo hace tan inusual. Tan inusual porque, de entrada, chocaría con esos intereses de Leonel Fernández. Ahora, para que toda estrategia de este nivel tenga un efecto, ¿no? Un efecto, ¿verdad? Que el efecto que se quiere, pues, tú no puedes dar información a todo el mundo. Eso tiene que quedarse a lo sumo entre los actores principales. Yo no creo que los organismos, gente de los organismos medios y hasta la militancia más común y no más común, y, o sea, por lo que diga común, no es menos importante en la fuerza del pueblo, pues, sepan esto. Tienen que lograr que esa información no llegue y que se produzca, digamos, un sano enfrentamiento, una sana competencia. ¿Por qué? Si se cuela alguna información para ellos, pues, sería catastrófico. Aquí uno lo está diciendo, pues, uno tiene que perder, y uno se dé la fuerza del pueblo. Pero imagino que ese pacto se dio de manera muy, ¿verdad? Muy secreta, un diálogo muy cerrado y las acciones, pues, pues, están hablando. Ahí los hechos están hablando definitivamente. Miren, cuando nos llegó la información esto de que se estaba creando el movimiento, nosotros, obviamente, lo dijimos aquí y analizamos. Y también algunas declaraciones que hizo el propio Julito Jacín en el sentido de que el enfrentamiento entre Leónel Fernández y su hijo era inevitable. Muy bien. Yo pensé, sí, que ese enfrentamiento, sí, es inevitable y que las personas que le estaban calentando la oreja a Omar Fernández iban a tener, iban a lograr su objetivo porque, recuerda, hay un sector joven rodeando a Omar Fernández que le han hecho la promesa de, bueno, en el 28 de Leónel y luego ya en el 32 le pasamos la antorcha a ustedes, a los jóvenes. Esa es la promesa que le han hecho, pero en las informaciones que nos dieron aquella vez, las personas que estaban ocupando este movimiento para que Omar sea el candidato ya, los argumentos que le daban a esos jóvenes era que no pueden esperar, no pueden esperar. Su momento es ahora porque en el momento en que Leónel Fernández llegue a la presidencia, si llega en el 28, en el 32 no hay ninguna garantía de que le vaya a entregar ninguna antorcha a ustedes. Las estadísticas están allí. Él va a querer seguir, va a querer elegirse y si logra una reelección que usted va a tener que estar obligado a apoyarlo, estarían entonces cediendo su turno para el 36. Pero con dos periodos de un presidente de la República, el partido se va a ver bastante desgastado y el arma de ustedes de venderse como la juventud, como el relevo, también va a estar muy desgastada y le va a ser muy difícil llegar y puede ser que pierda la fuerza del pueblo del gobierno y ustedes se queden por tiempo indefinidos sin saber en qué momento pueden optar por una posibilidad real para el poder. Todos esos argumentos para llenar la cabeza a estos muchachos. Bien, yo dije, bueno, sí, realmente parece que sí, que el movimiento es real. Pero paradójicamente cuando sale y luego viene este señor Domingo Contreras y dice, estoy creando un movimiento en apoyo, todo tiene sentido, todo parecía real, hasta que me parece un exceso en la estrategia de que salga Feli Bautista a decir esto. Ahí es donde yo digo, ah, no, no, este es un show. Creo que se equivocó, se cedieron ahí. Se excedieron. No era Feli Bautista que tenían que poner a decir eso ahí. Bueno, esto es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos ves en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!